Los deudos del adolescente de iniciales ELRL, de 15 años de edad, atacado a balazos junto a su cuñado, Alexander Castro Vásquez, aseguran que el salvaje hecho, registrado el último fin de semana en la parte alta del distrito La Esperanza, no se trató de un asalto como habría informado la policía. Claro, ahí ha habido algo que han querido hacerlo a él, porque, bueno, a él no tanto, al otro supuestamente, porque él tiene una bala nada más, el que tiene más es el otro. Aseguran que Lola, como era conocido, no tenía antecedentes policiales y que trabajaba como albañil y cargador de bultos para apoyar a su madre y costear sus estudios. Trabajaba y estudiaba, iba a carretillar en Hermelinda, a veces también su mamá se había servido de padre y madre, su papá no tiene. Los restos del menor, quien recibió un proyectil en la espalda, mientras el esposo de su hermana era acribillado de seis balazos, son velados en su vivienda del sector Nuevo Jerusalén. Sus vecinos, portando su fotografía, piden colaboración a los transportistas para conseguir dinero para el nicho. No, no tenemos para el nicho, no tenemos. Si hay alguien que nos ayude, por favor que nos ayude. Cinco mil soles deben de recaudar en tiempo récord para costear los gastos del sepelio.